Yo que pensaba que yo estaba bien, que mi problema ya estaba resuelto Que yo podía correr y saltar, luego gritar a los cuatro vientos Que estaba libre de todo problema y que mi alma no iba a sufrir más Ya ves, ha sido mentira, me estaba engañando yo mismo Porque esa mujer todavía vive en mí, haciéndome peor daño Maltrata mi vida y a mi corazón, esa mujer se pegó Como un coqui vive ella, haciéndome peor daño Esa mujer se pegó, clavada en mi vida ella Esa mujer vive en mí, haciéndome peor daño Ahora si es que vengo doble, cariño de amor Y apellido, cariño, eso es mío Ya ves, ha sido mentira, me estaba engañando yo mismo Porque esa mujer todavía vive en mí, haciéndome peor daño Maltrata mi vida y a mi corazón, esa mujer se pegó Como un coqui vive ella, haciéndome peor daño Como un coqui vive en mí, como un coqui se pegó Saben lo que es el coqui, el coqui es un pegamento que nos pega a todos Y así se pegó ella de mí, como un coqui Esa mujer vive en mí, como un coqui vive ella Como un coqui vive ella, haciéndome peor daño Como un coqui Esa mujer se pegó, como un coqui Como un coqui Como un coqui Como un coqui vive ella Como un coqui 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 Como un coqui